¿Sabías que hay una forma muy sencilla de acceder a un ordenador remoto a través del navegador Chrome? En este vídeo te enseño cómo se hace. ¡Vamos allá! Soy Lena, chica geek, y ojo, un aviso antes de empezar con lo de acceder a un ordenador remoto no quiero decir que pueda entrar alguien en tu ordenador o que tú puedas hackear el ordenador de un amigo, por ejemplo. Me refiero a que puedas entrar en tu propio ordenador de forma remota. El caso más típico, por ejemplo, es que tú tengas un ordenador en el trabajo, en la oficina, y otro personal en casa y necesites acceder a uno desde el otro para consultar una cosa o para tomar un archivo o un documento que te has dejado olvidado en el otro dispositivo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Bueno, pues con una herramienta de Google que ha sido pensada exactamente para esas situaciones y que se llama escritorio remoto de Chrome. Es una herramienta que funciona a través del navegador web Chrome y te permite acceder a tu propio ordenador de forma remota. Como decía, pues para consultar algo, para tomar un archivo que te has dejado olvidado y que necesites en tu ordenador actual y ese tipo de situaciones. Ahora, para enseñarte paso a paso cómo se configura y cómo se utiliza, esta herramienta hoy cuento con la ayuda de dos ordenadores. Tenemos este Mac, que se supone que es el que yo tengo en casa, el que estoy utilizando en este momento, y tenemos este ordenador con Windows, que vamos a suponer que es el ordenador que tengo en mi oficina y al que necesito acceder de forma remota para consultar una cosa. Así que con ayuda de estas dos máquinas te voy a enseñar cómo utilizar escritorio remoto de Chrome. Vale, pues ya estamos aquí en el ordenador con Windows, que se supone que es el ordenador al que luego vamos a querer acceder de forma remota, desde otro dispositivo en otra ubicación diferente. Por cierto, como puedes ver, estoy en Windows 11. Hace unas semanas hice un vídeo con mis primeras impresiones sobre este nuevo sistema operativo de Microsoft y te dejo aquí la tarjetita por si no llegaste a verlo y te interesa este tema. Y si además de Windows 11 también te interesan cosas sobre tecnología, sobre aplicaciones, sobre dispositivos, etc., ya sabes, suscríbete a mi canal porque cada semana hay vídeos nuevos sobre todos esos temas y puedes aprender un montón de cosas interesantes. Pero bueno, centrándonos ya en el tema de este vídeo, vamos a ver cómo preparar este ordenador con Windows para luego poder acceder remotamente a él. Es tan fácil como abrir el navegador Google Chrome, que ya lo tengo aquí, iniciar sesión con tu usuario, como siempre, y luego visitar la web remotedesktop.google.com, que es esta que estoy tecleando ahora mismo. Entramos en esta web y aquí ya lo que nos dice de entrada es configurar este ordenador para acceder a él de forma remota desde otro dispositivo, que es exactamente lo que queremos hacer. Así que simplemente descargamos el cliente de escritorio que necesitamos, ya lo tenemos aquí abajo y lo vamos a abrir para instalarlo. Le tendremos que dar permisos a Windows, como es lógico, y ya lo tenemos. Aceptar e instalar, bueno, ya lo hemos instalado. No vamos a decir que no porque ya lo tenemos instalado, de hecho, y vamos a ponerle un nombre a este ordenador. Pues para no equivocarnos le ponemos Windows 11. Tampoco me voy a matar mucho en escoger un nombre súper original. Ah, y muy importante, también hay que ponerle un PIN, un código de seguridad que la persona, bueno, que tú cuando quieras entrar, tendrás que teclear para poder acceder a tu ordenador. Así que vamos a poner un código, este mismo, por ejemplo. Repetimos el código para mayor seguridad. Y permite que Google recopile estadísticas. No, de momento lo voy a dejar así. Le damos a iniciar. Le decimos que sí, damos permiso. Iniciando. Y ya está. Ahora cuando pone online, se supone que este ordenador ya está preparado para que puedas acceder remotamente a él desde otro dispositivo, a través de Google Chrome. Así que vamos a ver cómo se haría. Bien, pues con esto ya tenemos el ordenador de Windows, el que hemos llamado Windows 11, listo para poder acceder a él de forma remota. Este supongamos que es el ordenador que está en mi oficina, en el trabajo. Así que lo dejamos aquí. Y tomamos el Mac, que es el ordenador que yo tengo en casa. Estoy en casa y de repente me acuerdo de, ostras, tengo un fichero, un documento que me he dejado en el ordenador del trabajo. No puedo ir a la oficina ahora. Pues muy fácil. Abro el Mac y accedo remotamente a través del escritorio remoto de Chrome. El proceso es muy sencillo. Simplemente se trata de utilizar el ordenador que tú tienes delante, el que estás usando ahora mismo para acceder al ordenador remoto, que en este caso es el Windows que acabamos de configurar. Y para ello necesitas un navegador web, que en este caso tiene que ser Google Chrome, no funciona con otros. Y además tienes que tener la cuenta de Google iniciada tanto en el ordenador que estás usando en este momento como en el otro ordenador, en el remoto. Tiene que ser la misma cuenta para que funcione correctamente. Así que nada, yo ya tengo aquí Chrome abierto e iniciado sesión con la misma cuenta que utilizo en el ordenador remoto. Así que visito la misma página web que os he comentado antes, remotetestop.google.com. Y aquí ya nada más entrar, fíjate, aquí tengo ya mi ordenador remoto preparado para acceder a él. Así que simplemente hago clic. Aquí pone conectando con Windows 11. Nos pide el pin que hemos definido antes como medida de seguridad, lo cual está muy bien. Metemos el pin, hacemos clic en la flechita azul y con esto ya deberíamos entrar en el ordenador. Aquí lo tenemos. Y además, mirad, está bloqueado, así que vamos a iniciar sesión ya en el ordenador remoto. Metemos la contraseña del remoto y ya entramos. ¿Veis? Ya estamos aquí en Windows. Ya podemos manejar el ordenador como si estuviéramos delante de él. Este es el ordenador remoto, el Windows que estábamos configurando antes. Podemos abrir el menú de inicio, podemos también, no sé, navegar por la estructura de carpetas, buscar aquel documento que nos hemos dejado olvidados y que necesitamos en el ordenador. Y como veis, funciona bastante bien, hombre, con los problemas típicos de una conexión remota, que a veces las ventanas se tardan un poco en abrir o va un poquito lento, va un poquito a saltos, pero esto es normal. Muy importante, fíjate que aquí a la derecha hay un botoncito gris que si hacemos clic se abre una barra lateral. Y en esta barra tienes varias opciones de configuración para utilizar esta herramienta de Google, de acceso remoto. De cómo utilizarla, de, por ejemplo, mira, la posibilidad de subir archivos al ordenador remoto, de descargarte archivos que tengas ahí, perfecto si te has dejado olvidado algo en el ordenador de la oficina y lo necesitas en el ordenador de casa. Y bueno, pues toda una serie de configuraciones para poder utilizar esta conexión de forma más sencilla y más cómoda para ti. Y nada, pues tú utilizas tu ordenador remoto tranquilamente, como si estuvieses sentado delante de él y cuando acabas, pues simplemente vuelves a esa barra lateral que te he mostrado aquí y en la parte de arriba ves que está la opción de desconectar. Pues desconectamos y ya con esto cerramos la sesión en el ordenador remoto y dejamos de tener acceso a él. Pero como ves, es súper fácil y va bastante bien. Y eso es todo. Como ves, es un proceso muy sencillo y eso sí, el ordenador remoto al que quieres acceder tiene que estar encendido. Pero en realidad ese es el único requisito porque no hace falta que tenga el navegador abierto y de hecho puede estar incluso bloqueado o en reposo. De cualquiera de esas maneras funcionará igual, podrás acceder remotamente a él y la verdad es que es una herramienta muy práctica para la situación que os comentaba. Para el caso de que tengas dos o más ordenadores, cada uno en una ubicación diferente y haya ocasiones en las que necesites acceder al contenido de ese ordenador desde otro sitio. Además, por el tema de seguridad no tienes que preocuparte porque ya has visto que la conexión está protegida mediante una contraseña, tienes que tener la sesión iniciada con tu usuario de Google en los dos ordenadores y además son conexiones cifradas punto a punto. Así que por ese tema de seguridad y privacidad no tienes nada que temer. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil ya sabes que un like es la mejor forma de demostrarlo. ¡Nos vemos en el siguiente!